Yo soy perfecto, aquí te vengo a confesar De cara a cara solo te pido a ti perdón No fue ni tu culpa, solo la mía y de nadie más No tengo excusa, era un deseo y nada más Tú eres un ángel, me aprovechando que es tu sinceridad Pensé en ti mismo, solo quería mi diversión Yo te lo explico y no lo niego, te sirvo infiel Ahora te alejas de mi porque tu vida no quiero amargar Solo te haré llorar, escápate de mi Tú no te la mereces Soy una enfermedad, solo te haré activar Yo no tengo remedio Yo soy perfecto, aquí te vengo a confesar De cara a cara solo te pido a ti perdón No fue ni tu culpa, solo la mía y de nadie más No tengo excusa, era un deseo y nada más Tú eres un ángel, me aprovechando que es tu sinceridad Pensé en ti mismo, solo quería mi diversión Yo te lo explico y no lo niego, te sirvo infiel Ahora me alejo de ti porque tu vida no quiero amargar Solo te haré llorar, solo te haré llorar Escapate de mi Tú no te la mereces Soy una enfermedad, solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio Perdóname, mi amor No te sirve valorar No te sirve valorar Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Gracias.